La chica con la mejor lencería pasará la prueba y se lleva 100 dólares. Yo quiero jugar. Muy bien, enséñame tu lencería, por favor. Claro que sí. Excelentes proporciones y colores combinados. Muy bien, pasas la prueba. Tome. Gracias. Esto es por la segunda ronda. Ok. Buenas, yo también quiero ser millonaria, también quiero participar. También. Bueno, enséñame tu lencería. Muy bien, pasas la prueba. Toma. Gracias. Ni creas que te voy a dejar ganar. Yo voy a ser rica. Pues eso ya lo veremos. Nosotras también queremos participar. Sí, nosotras también queremos participar. Ok. Uff. Cortita. Bien. Tú sí pasas la prueba. Tú no. Puedes retirarte. Toma. Sí. Gracias. La chica con la mejor lencería pasa la prueba y se gana 100 dólares. No me quisiera casar por dinero, pero es que lo necesito. Buenos días, señor. Quisiera participar. Claro que sí. Enséñame tu lencería. Claro que sí. Enséñame tu lencería. Toma. Aquí están tus cientos. Muchas gracias, señor. Muy bien. Todas ustedes pasaron la primera prueba. Pero esto no termina aquí. Yo sé perfectamente lo que ustedes quieren. Pero una sola de ustedes se convertirá en la esposa de mi hijo y dueña de toda su fortuna. Por ahora, prosigamos a la segunda prueba. Síganme, por favor. Ok. Este es uno de los autos más lujosos que tenemos. Mi hijo debe casarse con la mejor de ustedes. Escuchen bien. La mejor de todas. Así que tomen estas esponjas y pónganse a lavar ese auto. Sí, señor. Por supuesto. Ay. Yo voy a ser la mejor en todo. Pues si no me lo gano al hijo, me lo gano al padre. Muy bien. Apártense para ver lo que hicieron. Vamos a ver. Muy bien. Toma. Gracias. A ver, por acá. Perfecto. Toma. Gracias. Permiso. Está bien, pero no califica para la siguiente prueba. Puedes retirarte. Ay. Y esta andrajosa tampoco. Mire, señor. Eso está muy sucio. No, señor. Pero yo lo dejé bien limpio. No sé de dónde salió esa mancha. Yo vi perfectamente que esa mancha no estaba allí. No te preocupes. Tú sí califica para la siguiente prueba. Muchísimas gracias, señor. Bueno, ahora solo quedan ustedes tres. Las llevaré para que conozcan a mi hijo. La tercera y última prueba lo involucra a él. Ay. Y me muero por conocerlo a mi futuro esposo. Ay. No seas ilusa. Yo soy la que me voy a casar con él. Bueno, bueno. Súbanse al auto. Aquí las llevarán a conocer a mi hijo. Nos vemos en la hacienda. Mejor centuna con el cariño per kinástrocheme. Aquí las llevarán xylPHU. Fuelly es más bien el corazón. Aquí hay unmail, el compartir romper. En la cabeza de Instagram. Un del Mar de Mar de Mar. Fuera de Comerá. Y yoしました que en algún caso no quieres. Voy a comprar un caféier de las cervezas. Muy bien Llegó el momento de presentarles a mi hijo Gracias ¿Qué? ¿Él es su hijo? Sí, él es mi hijo Y ahora mismo van a presentar la última prueba A ver quién de ustedes se va a casar con él Cada uno de ustedes lo va a cuidar durante cuatro horas Luego yo regresaré y escogeré la ganadora ¿Están de acuerdo? Sí, señor Muy bien Aquí le dejo a mi hijo Tengo sed No me fastidies, ¿sí? ¡Sed! ¡Tengo sed! No te soporto ¡Qué fastidio contigo! Eres un inútil No estuviera aquí si no es por tu dinero Mira, me da asco tan solo de verte ¿Sabes qué? Toma ¡Toma! ¡Está fría! ¡Eres un inútil! ¡Mira cómo me ensuciaste! ¡Préstate! ¡Pero me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! Y ahí te quedas las cuatro horas, ¿sí? Y cuando me case contigo Pues aquí te quedarás todo el día ¿Me escuchaste? ¡No! ¡Quiero ir al baño! ¡Qué fastidio! Que seas un enfermo Y que no puedas ir ni al baño tú solo Pues yo no quiero ¡Ya no aguanto! ¡Quiero baño! ¡Qué asco! ¡No lo puedo creer que te hayas harinado! ¡Uy! ¡Eres como un animal! Pero ya sé lo que voy a hacer Te voy a amarrar ¡Te vas a quedar por cochino! ¡No! ¡Uy! ¡Asco! ¡No! Tranquilo, no tengas miedo Soy Nicole, mucho gusto Hola Tienes que pensar que soy una interesada Por estar en este juego Pero es que la verdad Necesito el dinero No te preocupes, mamita Yo voy a conseguir el dinero Para tu operación No me importa si tengo dos trabajos, ¿sí? Entonces, tranquila Gracias, chiquita Gracias Mi mamá tiene la misma condición que tú Necesita operarse Por eso es que yo Necesito mucho dinero Para poder hacerlo Ella sufre todos los días Y yo tengo que cuidarla Por eso no te preocupes Porque yo voy a cuidar bien de ti, ¿sí? ¿Tienes hambre? Sí ¿De qué tienes ganas? Pastel Eres un goloso Está bien Pero me tienes que ayudar Sí, sí Ya, vamos Gracias, chiquita Gracias, chiquita Gracias, chiquita Muy bien Ha terminado el tiempo que han tenido Para cuidar a mi hijo Quiero decirles que todas le hicieron muy bien Superaron todas las pruebas Que les hicimos Pero todo depende de esta última prueba Todo esto va a ser mío Ni lo creas La chica que se casará con mi hijo Y compartirá con él toda su fortuna La va a decidir Él mismo Mi propio hijo ¿Qué? Pero No estás enfermo No En realidad no ¿Sabes qué? Mi padre y yo Planificamos todo esto para Encontrar una mujer desinteresada Una mujer que De verdad valga la pena Y Me he dado cuenta que el día de hoy Esa mujer es Nicole Porque Nicole Me cuidó con amor y paciencia No hay interés en ella Simplemente tiene una necesidad En cambio ustedes Ustedes solo quieren mi dinero Yo no les importo Y es por eso, padre Que la mujer que hoy voy a escoger Esa Nicole Pero De verdad Muchas gracias No, no Esto no es posible Esto es algo injusto Si yo hubiera sabido que tú No estabas enfermo Pues Yo hubiera cuidado diferente Sí Eso es verdad Es injusto Si Si yo hubiera sabido que Tú podías Caminar Pues te hubiera cuidado mejor Yo no quería cuidar a alguien enfermo Por eso hicimos todo esto Pero ya La decisión está tomada La ganadora Es Nicole No puede ser Nicole Quiero pedirte disculpas Por mentirte sobre mi enfermedad Yo sé que todo esto Lo haces por tu madre Así que Tranquila Que no es necesario que nos casemos Yo te voy a dar el dinero Para la operación Y recuperación de tu madre Así que De eso no te preocupes Pero Me gustaría conocerte mejor ¿Qué opinas? Claro Me encantaría Muchas gracias Las personas ambiciosas Actúan vilmente Y son muy falsas Te hacen creer Que les interesas Como persona Y que les gustas Pero en realidad Solo le gusta El beneficio Que puedes sacar Acercándose a ti Igreja Que Ya